Que hago mar, que nunca te olvide, mi tierra querida Lintas montañas te vieron nacer, el Iguimani tu cuna meció Y la cantuta su alma te dio, collita tenías que hacer Encendió la chispa que hizo despertar la esperanza De otros miles, de hombres y mujeres, de la ciudad y del campo Ahora nos corresponde a unar esfuerzos, unirnos entre todos Nuestro deseo es ese, que todas las autoridades podamos olvidarnos de las campañas Esas cosas ya acabaron, ahora tenemos 5 años para trabajar Que viva la paz Que viva la paz Esa es tu vida que está durando, tu cuerpo me plandece de este amor Y solamente de las madres de Dios Que hago mar, que nunca te olvide, mi tierra querida